Mi aporte al Objetivo Estratégico 9 es realizar una planificación financiera presupuestaria con énfasis en el control de gastos y poner a disposición de los estudiantes pagos en línea que permita optimizar la recaudación de matrículas y aranceles y con esto garantizar la sostenibilidad económica de la universidad. El aporte que realiza la Dirección General Financiera es administrar, controlar, dar un seguimiento continuo a las actividades que se desarrollan en las unidades tanto administrativas como académicas y emitir alertas de manera oportuna que permitan a las autoridades tomar decisiones que encaminen a la universidad hacia la sostenibilidad financiera. La Dirección General Financiera